Este es un video que se hace con muchísimo respeto, no estoy criticando ni a los actores de la vida real, lo que estamos haciendo es ver cómo se veían este tipo de acciones en 1999, cómo eso tal vez sigue marcando nuestra forma de actuar. Esa es la idea de analizar este tipo de novelas, aparte porque vamos a aprender un montón de feminismo o de equidad de género. Siento que la mejor forma es viéndolo y analizándolo juntos, pero ojo, esto no significa que no podamos disfrutarlo, es como el reggaetón, rebelde, floricienta, canciones ultramachistas, libros ultramachistas, ya sabemos que son así, ya lo podemos detectar, porque desde que nos ponemos las gafas moradas del feminismo, ahora todo lo vemos de una manera diferente, porque dejamos de normalizarlo, esto es para eso, para que lo podamos ver con criterio, no para que no lo comamos entero y simplemente nos riamos porque sí. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video, pum, pum, pum. Si este es uno de los primeros videos que ves, disfrútalo, mi amor, disfrútalo y quédate, haz una maratón. Estoy muy nerviosa. Listo, se viene. Siento que la gente ama mucho Betty la fea, o sea, no les niego, yo también la adoraba, la repetí, pero, panas, hay que ser consecuentes con que hay unas cosas, Dios mío, densas. Buenas, señor, ¿tenemos un casting? Sí, claro, con mucho gusto. Bien, pueda, señoritas, bienvenidas. A la orden. Bueno, empecemos con la polémica. Sé que es caricaturesco y es mucho más exagerado que en la vida real, pero analicémoslo de una vez. Aquí vamos a empezar con el primer término que es violencia estética. Esto es a lo que nos referimos con el privilegio. Cuando tienes el privilegio de ser delgado o tener unas características hegemónicas y lo que es considerado como bonito, lo que es el estereotipo bonito, te van a tratar súper bien como lo está haciendo aquí nuestro celador que está tratando a las modelos. Claro que sí, pasen, pero cuando eres fea, cuando eres gorda, cuando eres anciana, cuando no tienes esa característica que es hegemónica, te van a tratar de esta manera. Eso es violencia estética. A la orden. Vengo a una entrevista de trabajo. Siga por allá. Bueno, aquí tenemos otra vaina. Esto tiene mucho que ver con lo que llaman sororidad, esto tiene mucho que ver con la misoginia interiorizada. ¿Por qué el patriarcado? Es que a la gente no le gusta que uno utilice estos términos, pero vamos a tratar de ponerlo en términos más sencillos. El sistema quiere que entre mujeres nos odiemos. Entonces la mejor manera de odiarnos es ponernos en una competencia. Por eso Aura María ve a las demás mujeres como competencia. Y si es una mujer que ella considera más bonita o más atractiva, las va a ver por debajeadas. Por eso es que hablábamos en lo de la canción de Shakira que la competencia no es buena ni es sana. Por esa razón. No es porque no estuviera mal funar a Clara. Obvio, no es eso. Obviamente la vieja se le comió la mermelada. ¿Qué esperabas? Y tú vas tutusa como quieras, pero es problemático compararnos con las otras. ¿Se dan cuenta de esa frase de más tengo yo de modelo como por debajeando a las otras? Eso no está bien. No está bien. Tú puedes ser una modelo preciosa, perfecta con tus habilidades y la otra también. El sol brilla para todos por igual. Y es una frase genérica porque puede que no sea así, pero ustedes entiendan a lo que me refiero. Todos podemos brillar. En este caso, todas podemos brillar y no es necesario como creernos mejor que la otra. Siéntese, por favor. ¿Su nombre? Patricia Fernández. ¿Y el suyo? Beatriz Pinson Solano. Aquí volvemos a lo mismo que hablamos al principio con el celador. Cuando tratan de una manera diferente a una mujer bonita que a una mujer que consideran fea. El trato es muy despectivo, el trato es muy cruel y sí pasa en la vida real. Puede que tenga un poquito que ver con esto, pero he escuchado en algunos TikToks esta hipótesis que los amigos que tienes se terminan volviendo amigos porque antes estaban tratando de ligarte. Tú eres una mujer que les parece demasiado atractiva y demasiado bonita y quieren contigo, pero como ven que no pueden, pues no tener nada, termina siendo una amiga. Pero que al final ellos solamente le hablan a las mujeres que les parecen atractivas. Si ustedes lo saben mejor, por favor les pido que me lo dejen en los comentarios, pero ¿a qué voy con esto? Que él la trata como si, yo sé que vas a trabajar conmigo, pero siempre te va a tratar de una manera mejor, muy agradable, para que te sientas cómoda conmigo. Por si algún día algo pasa y de pronto tenemos chance de algo, no necesariamente una relación, claramente muchos no están buscando una relación. No todos los hombres, amores, no todos los hombres. ¿Por qué no le has juntado foto a su hoja de vida? Esta escena es muy importante porque es la primera vez que vamos a ver a Betty. Bueno, como me he presentado a tantas entrevistas, se me acabaron, pero si quiere mañana le traigo una. No, tranquila. Díganme una cosa. Si tiene semejante hoja de vida, ¿por qué está buscando un puesto como secretaria? Bueno, como usted sabe, hay mucha... Me parece también relevante decir que, aunque obviamente aquí, digamos que Gutiérrez sabía que lo que necesitaba era poner a una mujer bonita en vez de una mujer inteligente, también es una forma de bajo de cuerda de decir, si tú eres muy inteligente, no importa, porque realmente lo que importa es que seas bonita. Y por eso se sigue creyendo ese estereotipo que entre más bonita seas, más bruta eres. Porque las mujeres feas sí se tienen que dedicar para estudiar. Y eso es algo muy tonto porque no es así. Buenos días, todo el mundo. Buenos días. Aquí viene otra escena re densa. No, mija, venga. Mejor a ti yo me voy a tapar. Ay, que no se vayan a dar cuenta de este reguero. Viejo, ¿eh? Gutiérrez se encarga de eso. Sabes perfectamente que estoy buscando. Sí, yo también. Sé perfectamente que tú me estás buscando. Esto. Es que hay gente que dice que no, pero esto se llama pacto patriarcal, amores. O sea, el papá sabe perfectamente lo que él está buscando y aún así es como, ay, sí, yo también sé. Como que te regaña por encimita, pero no te regaña de verdad. O sea, lo aceptan. Aceptan que su hijo sea un perro. Horrible. Ay, no, lo odio. ¿Qué significa esto? Doctor, es que yo... Esto no tiene ninguna justificación. ¿Acaso vamos a dar cuenta la cantidad de gente que nos está visitando? ¿Cómo vamos a parecer una empresa de modas si el corredor está lleno de basura? Sí, doctor, pero lo que pasa es que... Nada. Me llama ya a ASEO y tiene 10 minutos para dejar este corredor como si fuera un espejo. ¡Venta, tío! ¡Ay, no, lo odio, lo odio! Es que no lo aguanto, no lo soporto. ¡Uy! De verdad estaba haciendo un esfuerzo muy grande porque el personaje que yo más odio de Betty la Fea, sin lugar a dudas, es Armando Mendoza. O sea, yo creo que el primer capítulo tiene como un montón para hacer una tesis de acoso laboral. Este tipo es un paila, o sea, ni siquiera es completamente el jefe todavía porque no ha asumido la presidencia y Berta le tiene un pavor y le tiene un miedo. ¡Qué horrible, qué horrible ir a un trabajo donde tú le tengas tanto miedo a tu jefe y donde te esté gritando de esa manera! ¡Aparte, güey, baja, lit! O sea, una cosa es tener autoridad, pero otra cosa es regañar a tus empleadas. ¡Uy, lo odio! ¿Por qué la gritas? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? Lo siento mucho. No, no se preocupe. Vean esto. Acoso callejero. ¡Uy, no! O sea, era normal hacer eso en la calle. Y entonces muchos hombres hoy en día todavía creen que tienen el derecho de hacerlo. Mor, yo te digo no. No. Está muy mal hacer acoso callejero. Uno se siente totalmente incómodo y vulnerable. Aquí ella es una actriz. Pero la verdad, imagínate eso, que tú estás caminando en la calle y dos hombres se te paran aquí al lado prácticamente arrinconándote contra la pared para decirte y morbociarte de esa manera. ¡Asco! Y vea, póngale cuidado, póngale cuidado que su tan aclamado Nicolás Mora hace exactamente lo mismo. Es un acosador. Señor, una miradita señorita. Nicolás, Nicolás. Reacciones. Es que ni, no, ni una miradita, ni un hola, ni un buenas tardes. Yo también vi un tuit de una chica que decía que le fastidaba un montón esos buenas tardes con los que escondían su buenas tardes. Miren, yo me he parado a decirles a esos tipos, ustedes saludan igual a todas las personas y ellos, sí, sí, obvio. Listo, me voy a quedar aquí esperando a que usted salude exactamente igual a un hombre. A ver, lo veo. Ahí se quedan callados, no dicen nada. Entonces aquí Nicolás Mora sí es una muy buena persona y todo eso, lo que ustedes quieran, pero acosadorcito. No hay opción, Nicolás. Prácticamente contrataron a la otra delante de mí para secretaria de presidencia y yo vi que necesitaban a una mujer bonita para ese puesto. ¿Pero cómo así? ¿Se va a pedir puesto secretaria de esa empresa? Sí, Nicolás, vamos a mi cuarto y le explico. Este monólogo que hace Betty explicándole a Nicolás por qué no ponían foto, por qué terminaba aceptando un puesto de secretaria, es muy interesante y es muy importante porque explica básicamente las frustraciones que ha tenido Betty durante toda su vida por ser fea y por cómo la sociedad trata a una persona que no quiere seguir las reglas de cómo las mujeres deberían verse. Y díganme que no es una sociedad machista. Aquí yo estoy diciendo un montón de cosas que yo voy sintiendo, que yo voy percibiendo, pero si ustedes notan más, díganmelo abajo en los comentarios. O si ustedes de pronto no habían sentido absolutamente nada de esto o simplemente lo habían visto y lo habían pasado por alto, pues también díganmelo. Esto es como algo para que juntas y juntes nos demos cuenta y nos analicemos cómo son algunas reglas de la sociedad, lastimosamente. Prácticamente todos nuestros compañeros de economía consiguieron buenos trabajos como ejecutivos, menos nosotros dos. En ninguna parte nos quieren recibir y eso es por feos. Bueno, aquí también es muy importante ver, como lo hablábamos antes, que la violencia estética no solamente ataca a las mujeres, aunque es uno de los focos principales, sino que también ataca a los hombres. A Nicolás Mora tampoco le va bien por feo. ¿Es más fea que usted? Un poquito más, don Armando. A ver, ¿cómo les explico? La cara es fea, pero lo que definitivamente la daña es el cuerpo. Pero lo peor de todo es que se viste muy mal. No tiene una buena apariencia, y mucho menos como para ser secretaria de presidencia. Por eso la descalifiqué. ¡Ay, Dios mío! Oigan, hace poco vi como una noticia que querían decirnos cómo vestirnos a las mujeres. ¿Cuál era como...? Lo voy a buscar de una vez, ya que tengo aquí el computador. ¿Cómo deberíamos vestirnos para ir a la oficina? ¿Cómo deben vestirse las mujeres en un acto casual de negocios? ¿Está conformado por un vestido, una falda, un pantalón, drill oscuro y leggings gruesos, acompañados de una camisa de manga larga? ¿Piden no usar jeans ni pantalones rotos? Bueno. Entendemos el dress code, pero esto tiene muchas cosas negativas. Por supuesto, ¿no? La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, reaccionó en contra del Código de Moda en la Cancillería y dijo que la vestimenta no afecta la labor de las personas. Estos códigos invisibilizan nuevas estéticas e identidades. Estamos en el siglo XXI. Al gobierno llegaron nuevas ciudadanías y la diversidad étnica de la nación colombiana. Mejor dicho, imposible. Aquí ustedes tienen la respuesta de esto. Porque aquí en 1999 ya nos estaban diciendo Betty la fea se viste mal. Dicen, su cara es horrible, pero lo peor es el cuerpo. ¿Cómo le vio el cuerpo? O sea, ¿cómo vio el cuerpo? Aparte, esto también es ultra denso porque es una vieja delgada, ¿sabes? Entonces, si eres delgada está mal, si eres gorda está mal. ¿Cómo deberíamos estar vestidas? ¿Deberíamos entonces estar mostrando piernas para tener un cuerpo agradable? Aquí viene la reunión. Y, marica, es que esta parte de la reunión para mí es densa por Marcela. Gracias. ¿A ustedes? Tus novias te van a matar cuando te vean abrazándome. ¿Pero por qué, amor? ¿Cuáles novias? Si tú estás hablando con tu futuro y monogámico esposo, no con el propietario Narem. Bravo, bravo. Quedaron muy bonitos en la foto. Lo odio, lo odio. Es que es un narcisista manipulador. Lo odio. O sea, este tipo fue capaz de proponerle matrimonio a Marcela solamente para que Marcela votara por él en la junta y poder ser el presidente de Ecomoda. Y aparte, imagínense hasta qué punto tuvo que empujar a Marcela para bajarle toda su autoestima, su amor propio, toda su seguridad para que ella diga, tus novias se van a enojar. O sea, le estás aceptando eso. Y la entiendo porque yo también estuve ahí. Odio esto. Mira la cara de Marcela. O sea, Marcela sabe que es real. Y todos saben que es real. Y aún así, excepto Daniel, todos lo aceptan. O sea, no sé, es como ya sé que tú eres así, pero Marcela sigue ahí en esa relación. No soporto tanto carnaval de sonrisas. Bueno, yo dije que odiaba mucho a Armando Mendoza, ¿no? Bueno, no, realmente odio a Mario Calderón. Me voy a casar. Entiéndalo, me voy a casar. Sí, sí, no lo dudo. Pero no con Marcela. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? Díganme si hoy en día no hay hombres así. Por favor. O sea, les dicen te amo, les prometen matrimonio, solo cuando una mujer no se quiere acostar con ellos. Es decir, que muchas veces las mujeres entregamos nuestro cuerpo a cambio de amor. Y ellos solamente nos dicen mentiras para lograr eso. Es algo tonto. Es algo machista. Necesitas el voto de ella para la junta directiva. Pero por ese voto no puedes hacer el voto de castidada. Mario, yo no me voy a casar con ella por eso. Me voy a casar porque lo quiero así. Nada más tengo que cambiar de vida. No se ría. No se ría. Es que yo voy a ser presidente de Comoda. No me la puedo pasar todo el día como usted, bobeando. Sí, fray Armando. Sí, fray Armando. Sí, señor. Ay, cuidado que llega la primavera. ¡Armando! Homofóbico. Homofóbicos ambos. Bueno, vamos a hablar de que aquí hay acoso. Sí, no lo vamos a negar. Esto también es acoso. O sea, él está tocando una parte privada e íntima de una persona de manera no consensuada. Vas a ser la secretaria de Armando y te necesito ahí. Patricia, él y yo nos vamos a casar no sé cuándo, pero ya se comprometió y dijo que iba a cambiar, que iba a ser fiel. Y yo necesito asesorarme de eso. Ay, sí, claro. Eso suena muy lindo para ti. ¿Qué tal? Un espía con sueldo de secretaria. Esto también es muy denso porque la confianza en la relación de Marcela y Armando ya está fracturada, sin lugar a dudas. Y esto de tener una secretaria como espía, básicamente es el te voy a revisar el celular de esa época. No podemos revisar redes sociales en esa época, pero te voy a tener ahí una secretaria que vigile tu vida, que vigile tu agenda, para saber qué haces, con quién, a qué hora, dónde, todo. Pero ahora pensemos, si Marcela lograra encontrar esa información, ¿qué haría con esa información? ¿Para qué la quiere? Se nota aquí que ella le ha perdonado las infidelidades porque aquí está diciendo, él prometió que iba a ser fiel y que iba a cambiar. Entonces a veces nos quedamos en una relación esperando que el otro cambie. Entonces no estamos enamoradas del que es, estamos enamoradas del que queremos que sea. Esto así, ¿qué tal? Mi amor, eres la mejor. No, espérate un segundo. Mira, porque la verdad fue la locura. Realmente estábamos puestos unas miradas, un momento. Mi amor, te lo digo, eres la mejor, de verdad. Mi amor, eres la mejor. Estaba precisamente comentándoles acerca del desfile, ¿no? Y que ellas pensaban que a nosotros no nos había gustado. Y yo decía, mi esposo, digo, mi futuro, digo, mi no... Lo odio, lo odio, lo odio. Se dan cuenta lo manipulador que es, pero lo peor, lo peor de todo es que nosotras como mujeres, como estamos en la competencia de ser mejor que la otra, entonces las modelos en este caso sienten que son grandiosas por quitarle el marido a Marcela. Es evidente. Pero ¿por qué pasa eso? O sea, tenemos cuenta desde dónde viene eso. De la competencia, la misma que vimos con Aura María, de yo soy mejor modelo que ustedes, aquí es yo sería mejor prospecto de esposa para Armando que usted y se lo puedo quitar. Y Armando no es que, digamos, se ponga mucha... pues, no es que ponga mucha resistencia, ¿verdad? Él aquí diciéndole mi amor a todas, diciéndoles, coqueteándoles, lo odio, lo odio, lo odio. Las modelos van a pensar que sigues enamorado de mí. Ay, mi amor, por favor, tú sabes que estoy enamorado de ti. Mamá, yo no tengo nada que viene con ninguna mujer, con ninguna modelo. Una hija de la paranoia así, ¿ya? Esto se llama gaslighting. Que ella sabe perfectamente lo que le estaba haciendo. Por supuesto les estaba coqueteando, por supuesto tiene otras, pero él le hace creer a ella que está loca, que es una tóxica, y le dice, déjala paranoia, mi amor, deja estos celos enfermizos, bla, bla, bla. Esto es gaslighting. Hacerle creer a la otra que es una loca. Aquí se ve muy simple y muy así por encimita, pero llévalo a escalones más altos. Cuando el tipo le dice, ¿estás loca? No, si es loca, estás enferma, ¿qué te pasa? O sea, cuando tú por desconfianza revisas el celular, que ya de por sí está muy mal, no lo hagan, por favor, si ustedes desconfían, hagan otra cosa, váyanse de esa relación, por ejemplo. Pero bueno, revisas el celular, vas y les hace el reclamo, y la otra persona, sabiendo que actuó mal, sabiendo que hizo las cosas mal, actúa haciéndote gaslighting y diciéndote, ¿qué te pasa? Loca, enferma, paranoica. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿Por qué estás revisando mi celular? ¿Cómo vas a violentar mi privacidad? ¿Qué te pasa? Por eso yo no puedo confiar en ti, yo no quiero estar más contigo. Si me entiendes, como que cambió la vuelta, sabiendo que él realmente es el villano de la historia. Bueno, amigos, se acabó este capítulo. Creo que obviamente hay más escenas, pero me di cuenta que ver un capítulo completo es denso y demorado, porque no es como que todo el capítulo tenga un montón de cosas para hablar y analizarlas. Sin embargo, me gustaría más que ustedes me dejaran escenas específicas para las cuales yo pueda ver, mostrarles acá, y sacamos un tema completo de esa escena. Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí, que te haya gustado y disfrutado esto un montón. Yo lo disfruté realmente. Así que, chao, chayito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Agárrate la palma.